La toalla 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 Yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo eres viva, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, 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 lo mejor de tu vida El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo el amor es llorar cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer es un paraguas para dos el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo el amor es llorar cuando nos dice adiós el amor es soñar el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanece, sé que nunca más. Tierno amanece, sé que nunca más. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. El amor es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. oaah U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita Muchachita Para mí Muchachita Sobre tu semblante Muchachita De ojos tristes Muchachita Muchachita Háblame Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también Yo también lo siento Yo también lo siento Yo también lo siento Querido Yo también lo siento Yo también lo siento A quien querés A quien querés No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Yo también lo siento El amor Sí El amor Sí El amor Si volviera Si volviera los ojos atrás Te he prometido Te he prometido Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si volviera Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor De tanto correr Por la vida Sin freno Me olvidé De que la vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo El primero Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos Envueltos En sueños De tanto gritar Mis canciones Al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé Me olvidé De tanto cantarle Al amor Y a la vida Me quedé sin amor Una noche De un día Me olvidé De tanto jugar Con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar La verdad Con mentira Me engañé Sin saber Que era yo Quien perdía De tanto esperar Lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches El sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día el dolor De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Me olvidé Tú eres la ladrona que me rompo El corazón que yo guardaba para amar Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, míname Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Cuídame, quiérame, pésame, pésame, pésame Quédame, piérame, pésame, 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 pésame Mi corazón es delicado Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el mister mía Mas sé que sabrá De mi sufrir Porque mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera La 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 La, 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 la Si me temía ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías porque cambiaste nuestro amor por un antojo Desnudaste tu pelo a todos los ojos Si me tenías porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que uno todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo, unas estrellas que no brillan Yo te quería Me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que uno todavía no tiene caso Si me tenías un día en ti Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por una fantasía No me hace falta tu canción Ya no te extraño cuando canto tu canción Ya no te extraño cuando canto tu canción Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que todavía no tiene caso si me tenía. Para decirte que todavía no tiene caso si me tenía. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor, en el sexo. Este amor de los dos, es locura que trae. Este sueño de paz, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor, en el sexo. Cada mañana el sol nos dio en la cara, al despertar. Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar. No era raro verla en el jardín, corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz. Era una buena idea, cada cosa sugerida. Me va a extrañar. Ver la novela en la televisión, y contarnos todo. Jugará eternamente el juego limpio de la seducción, y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar. Me va a extrañar al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar. Me va a extrañar, cuando el suspiro, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir, y acariciar. El mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le ha avivado el fuego a nuestra chimenea. Y era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar, al despertar, en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspiro, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir, y acariciar. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar, cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar, me va a extrañar. Me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir. amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, ¿cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía. Mira si me has hecho, no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Si yo te amo, si yo te amo. Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras amor. Si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo. Y si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente, y si para la idea, tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo. 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 Y yo te amo. Y yo te amo. Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos rodea en silencio Y nos miramos fijamente Uno al ojo Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo por qué Perdóname, simplemente no me equivoques Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Más yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Si al viento case tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No soy yo No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada No soy yo No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches En vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo soy Solo un perro Que tú Haces saltar Y que buscas Cuando sientes Ganas De un hombre Que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño del aire Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo De mí, la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez Que me entorpeció, no tuve sensatez Quizá no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Tienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Yo te llevo muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de ti Los dos sufrimos igual decepción El separarnos fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Tiene que seguir Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Tiene que seguir Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Dice, ¿por qué? Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor ¿Por qué? Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor Hoy de ti no vía, alcanza mis días, tu amor volverás Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor Hoy, 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 hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video